La policía local ha confirmado al menos 17 muertos y 15 heridos. Scott Israel, alguacil del condado de Broward, al norte de Miami, confirmó que Cruz asesinó 12 personas dentro de la escuela, dos víctimas en el recinto y una víctima en una calle cercana. Las otras dos personas fallecieron en el hospital. Entre una de las víctimas se encuentra Aaron Fiss, entrenador asistente del equipo de fútbol americano y uno de los héroes de la balacera de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Fiss falleció tras usar su cuerpo para proteger a sus estudiantes y recibir múltiples impactos de bala. El equipo de fútbol americano de la escuela anunció de manera oficial mediante Twitter el deceso de Fiss. Aaron Fiss se convirtió en el entrenador asistente del equipo de fútbol americano luego de haberse graduado del mismo en 1999. Entre las víctimas también se encuentra Joaquín Oliver de nacionalidad venezolana. La periodista María Alesia Sosa confirmó la muerte del joven a través de su cuenta de Twitter. Con un dolor inmenso informó que el venezolano Joaquín Oliver fue asesinado durante el tiroteo en la escuela de Florida este miércoles. Pasa su alma joven y fuerza para su familia. Entre las víctimas se encuentran Martin Duke, Gina Montalo, Alaina Peri, todos de 14 años, Alisa Aljadev de 15 años, Nicholas Drouart y Miro Pollack, alumnos de último año. Luke Hoyer, Carmen Shentrup y Kara Lugan también alumnos de esta escuela. Por otro lado, el FBI ha establecido una línea para recibir información que ayude a esclarecer las interrogantes que quedan sobre el tiroteo.